Cada vez que una mano se extiende y derrama caricias, cada vez que mi boca se entrega en palabras de paz y vida, cada vez que los pasos nos llevan aquellos que muestran heridas, cada vez en mi alma aparece un calor que derrite horas frías, cada vez que la calma invade mi alma en mitad de un mal día, cada vez que mis ojos se fijan en cosas pequeñas pedidas, cada vez que mis brazos acogen dolores y risas, cada vez en mi alma aparece un calor que derrite horas frías. Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo y sentar, porque mis ojos han visto a tu salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel, de tu pueblo Israel. Ahora Señor, ahora Señor. Cada vez que la vida me lleva hacia donde no iba, sorprendiéndome con regalos que ni siquiera intuía, cada vez que tus planes descolocan del todo mi vida, cada vez en mi alma aparece un calor que derrite horas frías, cada vez que camino en tu paciencia infinita, cada vez que comprendo que en tu tiempo no hay prisas, cada vez que en los otros te intuyo y te siento algún día, cada vez que en mi alma aparece un calor que derrite horas frías. Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo y sentar, porque mis ojos han visto a tu salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel, de tu pueblo Israel. Te veo cada vez, te veo cada vez, te veo cada vez, te veo cada vez, según tu promesa. presidenta, sí, de tu busblor reale, de tu pueblo Israel. Bienvenido, te veo cada vez engran, todo sinoière in players sient da provinción, los pueblos, los超ó, los��í, años,